Hola mi amor, otra calidad del escenario Buena Irving, feliz cumpleaños Hoy, que vive el amor chicos, que vive el amor Aprovecha el nota chamay Mix, lejos de tu lado Buena Irving, hoy el chico maricoso Me voy, lejos de tu lado Lo nuestro, todo ha terminado Mis padres, fueron los testigos Que tú, te vas a ir conmigo Mi maleta linda está, mi maleta lisa está Saber de así volveré Me voy, cuidaré el corazón Para saber la decepción De tu paz y mal amor Y otro corazón, otro corazón para ti Todo el corazón cuando lo baila de esa manera Mix, lejos de tu lado No me lo quise con la opciones internacionales Grábalo, Lucido García Tú solamente lo tienes Qué hermosos momentos Qué calidad del escenario Para Irving, feliz cumpleaños Buena chamay Ya que te grotes Y somos Revis Me voy, lejos de tu lado Lo nuestro, todo ha terminado Mis padres, fueron los testigos Y tú, te vas a ir conmigo Me voy, mi maleta linda está Mi maleta linda está Saber de así volveré Me voy, cuidaré el corazón Para saber la decepción De tu paz y tu amor Y ahora ¿Cómo no? ¿Cómo no baila? Mira, mira, mira cómo baila Mira, mira, mira cómo mueve Mira, mira, mira cómo baila Mira, mira, mira cómo mueve Síguele, síguele, síguele bailando Síguele, síguele, síguele gozando Síguele, síguele, síguele bailando Síguele, síguele, síguele gozando Que tú no sé si te olvidar Ahora es en tu corazón A la gente de Puente Nueva, el Agustino Expansión Broney Con mucho cariño Oye, la gente del Iba Azul los baila lo canta con nosotros. Queremos esas canciones. Letras, letras, esa canción para todos esos seis. Oye, buena John Cegarra. Salud, salud, mi hermano. Noquito Raffo. La gente del Agustino. La familia. La familia Huarcaya. Para Mariela. Para Mariela. Salgo Chico Tano. Ustedes, salgo. Oye, ah. Buena Alexis. Buena Marielita, buena Chico. Buena Mari. La familia Graciela lo baila con nosotros. Que canciones que te meten éxitos. Toma tú, Luisito García. Grámalo. Como dice. Luisita Pereira. Los íntimos. Luisita Largo. Luisita La Sexta. La arena, la arena. Ahora. Sabe mejor que nadie. Que me engañe a ser mujer. Oye, me prometiste. Tan profundo. Se Within neighbors. Sabe en mi partida. Los íntimos. Que me engañe a ser mujer. Viene que ser a mi lado. Siempre te recordaré Ya no estoy más recorrendo a nadie a apreciarte Sin embargo pido al Señor que sea feliz Si te preguntas Dile que no te hice Que te engañaba Que en mi mano fui lo peor Si te preguntas Dile que no te hice Que te engañaba Que en mi mano fui lo peor Y ahora, ¿dónde están los cheleros? A los 15 internacionales de opciones Fue en la Chacabúa La gente de Grote, la gente de los malditos La gente de Agustino, la gente de Octubre Oye, que buena Oye, que también es 6 y 2 Al estilo propio De lo nuevo, no Calidad, calidad Los nuevecitos Fue rico, de nuevo, nuevo La sexta ¿Y cómo le dice? ¿Cómo le dice? Sabe mejor que nadie Que me engañe esta mujer Que me prometiste Tanto no ser tuyo Y sabe ser tu conciencia Que me engañe esta mujer Que me merece a mi lado Siempre te recordaré Buen aire Fue de cumpleaños La gente de los malditos La gente de Grote La gente de Agustina La gente de Agustina La gente de Pomplona Díselo Que me engañe esta mujer Díselo Para el mundo Señor Que sea feliz Y me pregunta Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Dile que no te dices que te engañabas, malo no vi lo peor Vivo sufriendo por tu amor No, no puede ser, pero hay vuelta, amores No, no puede ser, pero hay vuelta, ilusiones Ahora sufro, ahora lloro por tu amor Ahora sufro, ahora lloro por tu amor Si otra vez me equivoco Para ir, feliz cumpleaños El pericoso, los malditos, los amores de mi madre El pericoso Y seguimos sin palabras, seguimos avanzando Seguimos conquistando tu corazón La gente va a estar de bien el sabor Oye, qué buena Oye, la gente, la gente va a decir Oye, qué romans